¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a ver un nuevo plugin de What About Production, el cual se llama The King. The King es un plugin que está, se supone que, diseñado para hacer mastering, pero también se puede utilizar dentro de un canal individual, o sea, en la mezcla. The King tomó de referencia lo que es el compresor multimanda OTT, o sea, funciona de una forma parecida. Aquí tenemos cinco bandas que podemos utilizar y podemos regular la compresión de cada banda de manera individual. También podemos escuchar solamente una banda, por ejemplo, desactivamos estas cuatro y escuchamos solamente la de los bajos. O podemos escuchar, no sé, tres o dos, etcétera, etcétera. El nivel de compresión empieza aquí. Tenemos compresión hacia abajo, que es la normal, y la compresión hacia arriba, que es, pues se podría decir al revés, es la compresión que maneja el plugin OTT, ¿sí? Upward y downward. El knob de aquí abajo, que se llama Time, este nos va a permitir, pues, modificar lo que es los envelopes de ataque y release que tiene este plugin. Acá a la derecha tenemos el botón de mezcla, cuánto queremos de este efecto, de este plugin. Acá arriba podemos activar y desactivar lo que es el plugin. Cuando está azul, está activado, y cuando está así gris, lo vemos desactivado. Podemos también modificar lo que es el input y output gain, o sea, la ganancia de la entrada o de la salida del plugin. Los knobs que ustedes ven aquí arriba, simplemente nos están aumentando lo que son los decibeles de las bandas, y funcionan relativamente parecido a los faders que tenemos aquí. Luego, a la derecha tenemos el Magic EQ, que es simplemente un ecualizador que funciona con tres, digamos, modos diferentes. Cuando tú lo activas y escuchas el primero, el segundo, el tercero, se escucha totalmente diferente. Y también tenemos un limitador, pues, activado dentro de lo que es el plugin. Entonces, podemos activarlo o desactivarlo. Así que, bueno, vamos a empezar a utilizar lo que es the key. Primero, cuando ustedes lo abren, van a tener esto. Van a estar en 100, lo que es el downward y upward. Esto, para que ustedes empiecen desde cero, hay que bajarlo a cero. El Magic EQ también lo dejan en cero, y solamente lo dejan así, tal y como viene. Entonces, así debería escucharse sin efecto. Vamos a escuchar este drop que tengo aquí. Como pudieran escuchar, activé y desactivé varias veces este plugin en el drop y no hubo ninguna diferencia. Eso es porque, como les digo, como no hay nada activado en la compresión o en lo que es el ecualizador, pues, no pasa nada. Vamos probando primero lo que es el ecualizador y luego vamos a probar lo que es la compresión. Muy bien. Como pudieron darse cuenta, el sonido cambia totalmente cuando, pues, modificamos el Magic EQ. Aquí normalmente en 100% suele ser como que demasiado. No importa qué preset tengas aquí seleccionado, o sea, es demasiado. Como que el Magic EQ yo lo veo que es mejor simplemente aplicando un poquito. Dice, ¿sabes qué? Necesito a lo mejor brillos. En general en el track, pues, lo voy a poner en 30% y escojo, no sé, el segundo preset. Entonces, aquí es mucho de simplemente escuchar y pues darte cuenta si te gusta o no el resultado. ¿Vale? Ahora, vamos a probar la compresión hacia abajo y la compresión hacia arriba. Muy bien. Como ustedes escucharon, probamos la compresión hacia abajo y la compresión hacia arriba. Cuando ya pasas de 100%, ya es como que demasiada cantidad. Cuando estás en 200% es exagerado y se escucha horrible. Así que no recomiendo que utilicen más de 100%. Lo que yo recomiendo es que simplemente utilicen poquito de cada una o si quieren utilizar las dos, pues, también poquito. Y es cuestión de estar escuchando. Porque cuando ya pasamos exagerado, como a 200%, si ya se escucha demasiado bombeo, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Simplemente es demasiado. Entonces, hay que estar, pues, aplicando poquito. Recuerden que también ustedes pueden aplicar lo que es diferentes niveles de compresión. O sea, en estas bandas, por ejemplo, ustedes están utilizando aquí Upward Compression y esto lo pueden subir o bajar y van a tener un efecto diferente. O sea, de cada banda pueden aplicar diferente tipo de compresión. Esto es en lo que se parece al compresor OETT. Como pudieran escuchar cada vez que, pues, mueves aquí los faders, o también si mueves los knobs, pues, vas a estar afectando cada banda. Recuerden que si ustedes van a utilizar este plugin como un plugin de masterización, tienen que hacer todo con cuidado. O sea, poquito de aquí, poquito allá. O sea, no exageren porque, pues, se va a escuchar horrible. Entonces, lo ideal es empezar de poco a poco y ya cuando crean que es demasiado, como, oh, creo que aquí es demasiado, pues, ya le bajan un poquito hasta que encuentren lo que es el balance que ustedes, pues, requieren. Así que, bueno, esto es básicamente el plugin The King de What About Production. Un plugin enfocado a lo que es el mastering, pero también se puede utilizar en sonidos individuales. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle manita arriba, no olviden suscribirse y compartir este video. Y, pues, nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!